No te olvides que me perdones Pues si, tal y como lo escuchas Y sabes que la copia de tu amor Y si era por ella pensé en tu nombre Me concedí, porque ya andabas sobre Tengan mucho cuidado con lo que es suyo porque es Cuídalo, protéganlo Porque en un segundo, en un segundo No les cuida de nadie y les toman el mandado Pues si, así como lo oyes Deja de confundirle, no me pongan pelear Que me fue el poder Pues si, tal y como lo escuchas Y sabes que lo peor cuando vencieron Nunca pensé en tu nombre Se vi, porque ya andabas sobre I can't be, porque ya andabas sobre Y ya andabas sobre